Me voy a armar, todo este bañero con la discusión del disco, con la discusión del disco Vamos a estar viendo el disco, cabrón, recién salieron los Re500 Ahí después de la tomada, a que se van, a ser pago Otro hermano, me quiero un micro Suena el del día, guacho El Pablojo me cago la vida Gracias a todos por venir Ahora sí, un conche de esa mano Vamos a estar en el que no te quiero dar Hermano, hay gente de esta parte, hermano, salió a los cabros, salió a los cabros Y esta noche, si te miran, me dan a los cabros, salió Hermano, y también, también Ya, está tranquila Si te miran, te miran, te miran Si te miran, te miran Si te miran, te miran, te miran Si te miran, te miran Si te miran, te miran, te miran Si te miran, te miran Y también, 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 ya, también, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!